El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles Id y proclamad el reino de los cielos que está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad demonios. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. No llevéis en la faja oro, plata, ni calderilla, ni tampoco alforja para el camino, ni otra túnica, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entréis en un pueblo o aldea, averiguad quién hay allí de confianza y quedaos en su casa hasta que os vayáis. Al entrar en una casa, saludad. Si la casa se lo merece, la paz que le deseáis vendrá a ella. Y si no se lo merece, la paz volverá a vosotros. Si alguno nos recibe o nos escucha, al salir de su casa o del pueblo, sacudid el polvo de los pies. Os aseguro que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma y Gomorra que aquel pueblo. Palabra dele, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Maestro da a sus apóstoles, a todos nosotros, miembros de la iglesia apostólica y misionera, unas consignas para vivir esta misión. Ante todo lo que tienen que anunciar es el reino de los cielos, el proyecto salvador de Dios que se ha cumplido en Jesús. Esta era la última idea del Evangelio de ayer y la primera de hoy. Pero además, a las palabras deben seguir los hechos, curar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, echar demonios. Los enviados de Jesús deben actuar con desinterés económico, no buscando su propio provecho, sino dando gratis lo que han recibido gratis. Este estilo es la llamada pobreza evangélica, que no se apoya en medios materiales. Escuchamos ni oro, plata, vestidos, alforjas, sino en la ayuda de Dios y en la fuerza de su palabra. Y les avisa a Jesús que en algunos sitios los recibirán, y en otros no los querrán ni escuchar. Nos conviene revisar nuestro modo de actuar, comparándolo con estas consignas misioneras de Jesús. No se trata de tomarlas al pie de la letra, sino de asumir su espíritu, el desinterés económico, la generosidad de la propia entrega, ya que Dios nos ha dado gratis. Entonces, tratemos de igual modo a los demás, recordemos como Pablo no quiso vivir a costa de la comunidad, sino trabajando con sus propias manos, aún reconociendo que bien merece el obrero su sustento. Confiemos más en la fuerza de Dios que en nuestras cualidades o medios técnicos. Nos irá mejor si llevamos poco equipaje y si trabajamos sin demasiados cálculos económicos y humanos. No nos contentemos con palabras, sino mostremos con hechos que la salvación de Dios alcanza a toda persona humana, a su espíritu, a su cuerpo. A la vez que anunciamos a Dios, luchamos contra el mal y las dolencias y las injusticias. No dramaticemos demasiado los fracasos que podamos tener. No tienen que desanimarnos hasta el punto de dimitir de nuestro encargo misionero. Si en un lugar no nos escuchan, vamos a otro, donde podamos anunciar la buena noticia, dispuestos a todos a ser recibidos o rechazados. ¿Qué más da? Sin olvidar que, en definitiva, lo que anunciamos no son soluciones técnicas ni políticas, sino el sentido que tiene nuestra vida a los ojos de Dios, el reino que ha inaugurado Cristo Jesús. ¡Feliz día para todos!